Los minutos más amargos y felices de mi vida El minuto más amargo de mi vida fue cuando tenía 8 años Me levanté a las 12 de la noche y vi a mi madrecita linda perdiendo la vida Eso me cambió para siempre Recuerdo esa misma noche que falleció, se acercó a mí, me felicitó, me dio sus bendiciones y las buenas noches Me ropó con la manta y se marchó Fue el último adiós de mi madre Después de muchos años, el minuto más dulce fue cuando conocí a Carmen Un día apenas conociéndonos, me puso la webcam Fue un minuto muy dulce, parecido al día que la conocí personalmente Me enamoré y me dije a mí mismo que ella tenía que ser mi mujer Hemos hecho un hombrecito muy guapo y sano, se llama William André También recuerdo cuando lo vine a hacer Ese también fue un minuto especial de felicidad y alegría Ahora estoy preso y solo pido y rezo por mi hijo y mi mujer que en donde quiera que estén Que Dios me los bendiga, que me los proteja y que no les falte de nada Dios, por favor, ábreme las puertas, necesito ser un hombre libre Tengo un hogar esperándome Amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!